Calienta en una sartén o un wok aceite vegetal, a ser posible de oliva. Corta dos cayenas y un ajo. Es ahora momento de limpiar y cortar los calamares. Hazlo de este modo. Ahora retira el ajo y la cayena y añade el calamar. Hecha cacahuete. Corta una cayena fresca y échala a la sartén. Todo se hará en un par de minutos tan solo, a fuego alto. Sirve inmediatamente. Que aproveche. Corta dos cayenas.